Bueno, muy bien, nos encontramos en esta tarde aquí en las oficinas de la ALSEC, con Silvia, Susana, bueno, hay novedades, hay mucho trabajo por hacer, así que bueno, cuéntenos qué van a hacer a partir de este fin de semana. Sí, a partir de este fin de semana vamos a poner las alcancías en la calle, vamos a hacer una colecta anual para recaudar fondos para los que la municipalidad, en conjunto con el Consejo Deliberante, nos dieron incomodato. Esto se encuentra en la calle La Prida 184 y hay que refaccionarlo, hay que hacerle todo, revoques, divisiones, instalación de luz, de agua, todo. Así que pedimos de la colaboración de la comunidad de Salto. A ver, recuérdanos un poquito, desde el Consejo Deliberante se les otorgó un inmueble que necesita muchísima, muchísima refacción. Y bueno, todas estas colectas que se hacen, ¿esta es la única que tienen en la calle? Tocamos a algunas empresas pidiéndole también a ver si nos podían donar algunas bolsas de cal o cemento, también hemos llevado algunas notas. Pero esto sería en los domicilios. Van a andar unas personas, miembros de la comisión, y algunas personas, que Susana les va a leer los nombres, recolectando dinero en las alcancías, que aquí tienen las alcancías. Va a tener esto, con esto, para que sepan qué es lo que estamos haciendo. Sí, dice, toda donación será muy importante para la realización de la obra del alce-salto. En calle La Prida, 184, y dice gracias. Así que todo aporte será bien recibido. Bueno, Susana, si le querés decir... Sí, John, yo les quiero decir que, bueno, que gracias que nos han dado esta propiedad, verdaderamente, le queremos dar un destino definitivo a la institución, para que con el tiempo, bueno, pueda funcionar el mamógrafo que tenemos, que también le faltan ciertas partes, pero bueno. Todo lo que se haga en esa propiedad va a quedar para asalto. Entonces, bueno, creo que la gente que nos ayude, que sepa que todo se va a invertir ahí. Entonces, van a recorrer la ciudad, porque van a tener que caminar, tocando timbre, casa por casa. Son personas de la comisión directiva, y aparte, los nombres voy a dar para que sepan, van a tener la identificación puesta exactamente, Pablo Velázquez, y Carlos Vélez, y Gabriel Buso, y Mauricio Pascual. Bien, esas son las personas que también van a ayudar a hacer la colecta. Perfecto, o sea, miembros de comisión, y estas personas que acaban de nombrar, son las que van a estar a cargo, y van a llevar esto, ¿verdad?, lo que estamos viendo. Estas alcancías, estas alcancías para ir por casa por casa, porque la gente de pronto a veces no se puede acercar a todos los lados, entonces van a ir al domicilio. Perfecto, ¿y esto lo van a realizar desde cuándo? Y a partir, si se puede, desde el fin de semana estarían arrancando despacito, porque esto lleva casa por casa, timbre por timbre, lleva su tiempo. Así que pedimos la colaboración de todos, porque, claro, hay que juntar materiales, la mano de obra, cañerías, todo suma. Exacto, bueno, cuéntanos un poco, además, ¿no?, de esta colecta, que la gente puede donar lo que quiera, lo que pueda, ¿verdad? Sí, 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 todo el importe que ellos quieran, lo que pueda, lo que ellos crean que está bien. Ok, ¿hay un cronograma de cómo van a arrancar los recolectores? Digo, ¿hay un lugar donde van a primero recorrer, se sabe ya? Bueno, se ha dividido por ahora en cuatro sectores, de la avenida Mitre hacia un lado y avenida Mitre para el otro, y hasta Dardo Lafalse y hasta Valentín Vergara. Y bueno, primero se harán esos cuatro, la división que se hizo en cuatro, y bueno, y después se irá avanzando, porque esto no es para un día, no sabemos cuánto tiempo puede llevar. Pero bueno, es una colecta anual, o sea, ¿lo van a hacer el resto del año? No, 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 esta vez es para, mientras que, como es para este año, después veremos en otro momento. Por ahora va a ser esto, creo que la gente va a colaborar porque es algo para la comunidad de Salto, para aquellos que no tienen obra social, que lo necesitan, que acuden para las campañas y todo, así que en buena hora que lo podamos lograr, nuestro objetivo de realizar la obra. Bueno, la verdad que las felicito por el trabajo que hacen, por todo el empeño que le ponen a esto, porque a pesar de que, bueno, estaban contentas y felices cuando nos informaron sobre esto del comodato, pero bueno, sabían que también era un desafío, había que, ¿no?, refaccionarlo entero. Sí, porque están las paredes solamente y un techo de chapa nada más, hay que hacer todo. La cosa no terminaba ahí, ese era un proyecto, repoder que el municipio, los concejales, toda la gente que ha colaborado para que se nos ceda esto, pero sabíamos que hasta ahí y después había que arrancar con lo otro, y sabemos que no es fácil, pero nada es imposible. Sí, además la gente de Salto es muy solidaria, sabemos que las van a ayudar, así que bueno, ya saben entonces, esta colecta se va a iniciar este fin de semana, van a andar con las urnas aquí que tenemos, las alcancías que tenemos en pantalla, así que bueno, mujeres, muchísimas gracias, felicitaciones. No, gracias a ustedes por estar siempre presentes y colaborando, y sabemos que la comunidad de Salto siempre está apoyando a todas estas entidades de bien público. Muchas gracias. No, gracias a ustedes.